Pues ya estamos de regreso y ahora sí, señores, ya les comentábamos que hoy, hoy, miren, traemos la misma ropa, hoy, en la tarde, nos fuimos allí a este evento, fiesta educativa de UNEA, en donde estaba rico el solecito, estaba muy suave el ambiente, los chamacos estaban ahí como de que, oh, interesados en qué estudiar, informes y todo. Te comienzo a la rodilla. Pulvos. Total de que nos fuimos a dar un recorrido por la universidad, ahí nos enteramos de qué tanto tienen, fíjate, ojo, si ustedes la ubican, van a decir, ay, está bien chiquita, se ve chiquita, pero está grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, como lo dijo Ángel, pareciera que es una universidad chica, pero no, la verdad es que tiene las suficientes instalaciones como para... Muy buenas, muy buenas, ¿me dieron ganas de estudiar? Oye, no, de hecho sí, porque... Otra vez, obvio. Otra vez, sí, porque ya estudiamos, sí estudiamos, señores, señores, somos licenciados, bueno, yo soy pasante. No, la verdad es que las instalaciones de unidad están muy buenas y algo que me sorprendió y que de hecho a Ángel también le gustó es que todas, o sea, desde el centro de cómputo, desde la biblioteca ustedes lo pudieron ver, desde, por ejemplo, los estudiantes de comunicación ahí en su salón de camino de radio, o sea, todo, todo está con el mejor equipo, con la mejor calidad para que los estudiantes ahí practiquen y ahí le echen mano a lo que aprendieron en clases. Así como nuestros compañeros de Pulsar, que le echaron mano al micrófono. Y precisamente ahora, después de esta entrevista padre con el director de UNEA, vámonos a ver un poquito de las dinámicas que hicieron precisamente nuestros amigos, cuates de Pulsar 107.3, porque la verdad estuvieron buenas. Fíjense que había como un globo, ¿verdad? Había un globo donde volaban así como billetitos y el chiste es que los participantes tenían que agarrar, ¿cuánto era? 1073 dólares. Ah, porque había billetitos de varios valores y si juntaban 1073 dólares, automáticamente ganaban un iPad, una tablet, una tablet, una tablet, porque no hay que decirlo, ¿verdad? Una tablet, entonces estuvo muy padre, vamos a ver cómo resultó esto. ¡Gracias! 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 ¡Omar Bendito que enrèso vamos a escucharme! ¡Omar soltero no esté trabajando en todos lados para la casa! Porque cocinen ¿El básico que yo no puedo coger? ¿Bueno, tú se lo llaman de cámara ya? Acompáñenos y denle esto ¡Por favor! ¡Omar cuédate el gato! Ingresa a la máquina inversa tratara de captar todos los billetes, los dólares la meta son 1.7 hasta el momento nadie, nadie ha logrado la meta la más cerca es Susana de la astronomía con 6.7 6.7 vamos a ver Omar, el hombre de la casa a ver se está desarrollando a Filipinos vamos a contar 5 decimos 1 2 3 4 5 y ahí empiezan los billetitos ahora hay promociones la patria millonaria que está mal se la reúnen la frente no lo agarran aquí lo tengo vamos a contar vamos a contar vamos a contar un poco de la frente está sudando más de los medios es un poco de la frente es un poco de la meta gente y después tiempo 10 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 6 9 9 11 9 10 10 11 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 Fíjate, primero estuvo Alex Morales, no lo alcanzamos. Luego estuvo, está guapísima, Solería está guapísima, así de sencillo, véanlo ustedes, señores. Y al final, pues ahí llegó nuestro amigo también, Jabo, sí, ahí estuvo. Entonces, estuvo muy padre la pachanga, la verdad, sí, estuvo ahí la hora extra, pulsar, ahí nos vimos haciendo juegos. Al ratito van a ver estas dinámicas, pero con Quique Franco y su servidor. Pero por el momento nos vamos a una pausa. Sí, la verdad que las dinámicas con Ángel May y su servidor Quique Franco estuvieron buenas. Y más, porque gané. Obvio. Ya te tocaba, ya te tocaba, ya te tocaba. Vamos a una pausa y regresamos. Ya te gané, no, siempre te gano, Quique. Todos los días te gano, siempre te gano. Yo llego primero, tú llegas tarde, desde ahí te gané.